Con ustedes, la estrella infantil del momento, Lilianita. ¡Qué bello! ¡Uuuh! Y vamos, un, dos, tres. Ya un día vemos una morsa que junta a Margarita con la boca que fuma y habla sola, que escribe con la conla y llamemos al doctor, la morsa es loca. Morsa loca, morsa loca, morsa loca. ¡Gracias!